¡Gracias! 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 Primer Paso doble de Shemblanza Marinera La comparsa de San Fernando que está escrita por Eugenio Mariscal Carlos uno de nuestros colaboradores este año en el ritmo del Tanguy y que tiene música de Emilio Álvarez López, Emilín Álvarez. La dirección es de Rafael Torrejón y llegan a este carnaval con un presupuesto de medio millón de pesetas. Creo que es el primer paso doble que se le dedica este año a la madre Teresa de Calcuta. El segundo, dedicado a Andalucía. ¿Será que el tiempo no pasa si toman aguas a esta tierra mía? ¿Será que somos etragos de nuestro pasado y nuestra alegría? ¿Será porque nuestro habla no sale del alma sin ortografía? ¿Será? ¿Será que nuestro serío son los olvíos de tantos años? ¿Será que nuestros sudores son esperanza y desencarno? ¿Será que mi Andalucía tiene su filosofía y caiga siempre su pena? ¿Será que lleva una herida de siglo en su fejera? ¿Será que su gobernante volvía a lo prometido? Trabajo, escuela y cultura que rompa las hadas durante este viejo pueblo alto de amargura. La letra nuestra tierra en el segundo cuplé de Semblanza Marinera. El segundo paso doble de Semblanza Marinera. Porque los cuplés llegaron a continuación encadenados como marcan las normas, las bases de este concurso de agrupaciones carnavalescas del carnaval de Cádiz. Y con temas picantitos. Sí, temas picantitos. Dos chistes. Uno relacionado con la moda de los viajes, de viajar, y otro con las notas turísticas. Eso, ¿eh? Los viajes se han puesto de moda, como el mundo bajo caderno. Que lo mismo se cuenta si cana calle a la Bahama o en el fin del mundo. Y a remar, y a remar, hay capitán Masada. Mi vecina Carmela aceptó toda la pregunta de un concurso, pero entonces anda medio loca. Porque disfruto bastante con el viaje que le dio puro. Salgo al atardecer, vuelvo a las claras del día. Mi marca, mi caite, mi rey. Voy de pecado los días. Y traigo el pecado, preco con esa parque de la cubanía. ¡Feliz! 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 Y a remar, y a remar, hay capitán Masada. A la ruta tapeo llegó, un cifre con ganas de jaleo. Y busca mucho vinito blanco. También gusta cortadura, porque la ruta del polvo blanco. Salgo al atardecer, vuelvo a las claras del día. Mi marca, mi taña, mi rey. Voy de pecado los días. Y traigo el pecado, preco con esa parque de la cubanía. ¡Feliz! 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 Y ahora vamos a la comparsa de San Fernando, semblanza marinera. En su primera letra hay una crítica al España va bien, de José María a cenar. ¡Feliz! Un minito sobre todos los libros que todo va cambiando. Y el patro ya no es problema, porque las empresas ya están colocando. Y con contratos, basura, miles de chavales ya están colocando aquí. Aquí, los cincuenta mil pesetas, sin días despiertas, pierden el clavo. ¡Feliz! ¡Feliz! Y cuando hay beneficio, se lo reparten los empresarios. Y el gobierno todo lo diría, que va bien la economía, será solo en su plantera, porque más viven en España y familia entera. Y el gobierno, dice el presidente, que España sigue creciendo, creciendo valor y puerto, mientras de su velo suelgo, estos disfrutados que ni ven del cuento. Semblanza marinera, comparsa de San Fernando, cuyo autor de la letra es Eugenio Mariscal Carlos. El autor de la música es Emilín Álvarez López, un hombre también con un amplio currículum dentro del carnaval de Cádiz. Rafael Torrejón está en la dirección de esta comparsa, que ahora nos va a relatar uno de los casos más recientes de malos tratos a mujeres. El autor de la música es Emilín Álvarez López, un hombre también con un amplio currículum dentro del carnaval de Cádiz, un hombre también con un amplio currículum dentro del carnaval de Cádiz. El autor de la música es Emilín Álvarez López, un hombre también con un amplio currículum dentro del carnaval de Cádiz. El autor de la música es Emilín Álvarez López, un hombre también con un amplio currículum dentro del carnaval de Cádiz. El día que Dios te llame a ti no te llora ni tu propia madre.